Voy a cantar un corrido Un corrido de un amigo Que siempre ayudó a su gente Y no los dejó en el olvido Aunque se vino muy lejos A los Estados Unidos Él salió de El Salvador Venía con unos amigos Pero el camino era largo Traicionero es el destino Unos ahí se quedaron Fue muy triste su destino México país muy grande Gente que tiende la mano Pero también hay peligros Uno debe de cuidarse Debe uno ser respetuoso El respeto hay que ganarse Ya radicando en el norte Empezó a ganar dinero A tener bellas mujeres Y a olvidarse de su pueblo Más conoció a una morena Que lo regresó al sendero Se regresó al Salvador Hacia su querido pueblo Aunque su madre no vive Viven aún sus recuerdos Tiene una vida tranquila Pues cumplió con sus anhelos Luis Hernández el viejón El hombre al hombre El hombre al que me refiero Todos los que lo conocen Saben bien que no les miento Lo que le falta de altura Le sobra en conocimiento Ya me voy Ya me despido Porque ya está amaneciendo Quiero mandar un saludo A San Diego de las Piedras Me tapan el Salvador Ahí el viejo los espera